Vinimos a conocer el conjunto de hoteles Hidroestar aquí en la Riviera Maya. Son 5 hoteles en un gran predio que además incluye áreas comunes, paseos, comercios, todo en un entorno de selva y obviamente con el Mar Caribe como telón. Con diferentes categorías entre sí, todos los hoteles están bajo el sistema All Inclusive y cada propiedad tiene algo que los distingue. Sin embargo, todas tienen el mismo objetivo, es diversión garantizada, muy buen servicio y mucha comodidad. Hoy en Más de Huésped vamos a conocer los hoteles Hidroestar aquí en Riviera Maya. El complejo Playa Paraíso Iberostar en la Riviera Maya cuenta con 5 propiedades. Iberostar Paraíso Beach, Iberostar Paraíso del Mar, Iberostar Selection Paraíso Maya, Iberostar Selection Paraíso Lindo e Iberostar Gran Hotel Paraíso, el hotel de máximo lujo del complejo y destinado solamente a público adulto. Todos ellos se encuentran en un gran predio dentro de un entorno de selva sobre la costa del Mar Caribe y a pocos minutos de Playa del Carmen. Durante nuestra estadía nos hospedamos en el Iberostar Selection Paraíso Lindo, que a su vez comparte varias áreas comunes con el Iberostar Selection Paraíso Maya. Una arquitectura amigable con el entorno, decoración de muy buen gusto y todo en sintonía con el estilo mexicano. Los hoteles son edificios bajos que se mezclan con la vegetación autóctona y donde uno descubre rincones a medida que transita sus corredores y áreas. Grandes ambientes, mucho espacio, sombra, palapas y mucha madera. Sus lobbies, zonas comunes y pasillos son realmente parte del atractivo de este resort del Caribe. Las habitaciones del Iberostar Paraíso Lindo se ordenan en villas que se diferencian por sus colores y que los huéspedes también referencian según la cercanía a las diferentes piscinas. Sin duda, uno de los principales atractivos de estos hoteles. Y si hay algo que tiene este complejo de hoteles, son piscinas en todos los tamaños y formatos. A mis espaldas, una piscina con olas, una playa y de fondo una réplica de pirámide maya. El hotel cuenta además con un río lento, un parque de agua, una piscina deportiva y obviamente salida a la playa del mar Caribe aquí en la Riviera Maya. La zona de playa del complejo hotelero da al mar Caribe. Está comenzando la mañana, se están empezando a ocupar los camastros. Aquí hay incluso un servicio de playa incluido y barcitos. Por ende, resulta muy cómodo disfrutar del día, no solamente aquí en la playa, sino también en las piscinas. Como pudieron ver desde arriba, es muy grande el complejo, son muchas propiedades que igual están unidas y que uno puede ir de una a otra o por ejemplo, no sé, al campo de golf, a la cancha de tenis, a la playa, a cualquier piscina. Igualmente para moverse, primero que nada, miren qué lindo que son estos espacios. Todo está decorado o, digamos, está asociado a la simbología maya. Y para moverse pueden o caminar o tienen los carritos de golf que se encuentran en los lobbies o las recepciones de los hoteles y si están libres lo van a llevar a donde ustedes necesiten ir. También incluso hay un centro comercial donde si quieren pueden ir a, por ejemplo, comer tacos porque hay una tienda de tacos que creo que funciona casi todo el día abierto. Hay una heladería, hay un café, hay juegos, hay locales para comprar artesanía, hay locales de ropa, hay locales de souvenirs. Así que no solamente la propiedad donde ustedes se queden va a ser el lugar donde tengan que estar todo el día, sino es como un mini destino o un mini pueblito que les permite moverse y disfrutar de todas las instalaciones. Tema piscinas. Hay de todos los gustos, o sea, ya vemos la piscina con olas, hay un río lento, hay un parque de agua para niños, hay, ¿qué más? Hay una piscina exclusiva para jugar al beach volley, hay habitaciones con piscinas privadas, hay piscinas escondidas o alejadas, o sea que el hotel es muy grande pero realmente tiene muchos espacios en donde los cuales de repente pueden disfrutar de la piscina o del agua para ustedes solos y a su vez estamos en un entorno de manglares, por ende, mientras uno va recorriendo, bueno, es muy normal cruzarse con coatíes, con pavos reales, con iguanas, o sea, estamos inmersos dentro de la selva. Dos gigantescas estatuas te dan la bienvenida al Iberostar Paraíso Maya. El área de recepción es sencillamente impresionante, no puede negarse la belleza y complejidad de la decoración de este hotel por donde uno camine. Nos encontramos en uno de los bares del hotel Iberostar Maya, uno de los hoteles de categoría superior en este gran complejo dentro de Riviera Maya que incluye cinco propiedades. En este momento estamos dentro de una pirámide, de hecho es la pirámide a escala de Chichén y Tzá, uno de los legados más importantes de los pueblos mayas, incluso la tienen que ir a visitar si se encuentran en esta región. En este caso parte de la decoración y de la estructura del hotel se puede ver desde todo el complejo y aquí adentro, incluso con la serpiente descendiendo, nos invita a tomar algo y a disfrutar de este espacio que además está rodeado por comercios, restaurantes, locales, café, el lobby y los patios, así que este vendría a ser el eje del hotel Iberostar Maya. Algo súper práctico y que una vez que te acostumbras a utilizarlo te sigue a todos lados y lo usas todo el tiempo es la aplicación, en este caso de Iberostar, te lo veas con tu número de habitación y después te sirve para todo. Primero que nada el mapa para poder ubicarse porque es un lugar grande y después lo que necesites, restaurantes, horario, reserva de restaurantes, servicio a la habitación, cualquier cosa que necesites, este es tu mejor ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!